Mucho se ha estado hablando sobre la implementación de un modo fácil para Sekiro, y con modo fácil quizá no quieran referirse a que con 3 golpes mates a un jefe, sino que quizás tengas ayuda en pantalla de cuando esquivar, cuando golpear y que tal vez los enemigos bajen menos vida, o quizá más resucitaciones, pero hacer eso a un Dark Souls, Bloodborne o un mismo Sekiro sería perder su alma, si este tipo de juegos tuviese un modo más fácil perdería su esencia, nadie pide que la copa del mundo la gane un país por año, es por eso que en competencias mundiales en cuanto a deporte se refiere es muy emocionante ganarla, por lo que es algo que cuesta mucho, o no es lo mismo esforzarte mucho para obtener tu primer vehículo a que te lo regalen, con Sekiro pasa lo mismo, es un juego muy castigador y retador mas no imposible, es un juego que puede pasárselo cualquiera, aquel que le dedique mucho tiempo y que no ocupa ser el mejor gamer del mundo para terminarlo, el problema es cuando la gente quiere pasarse el videojuego como si se pasaran cualquier otro videojuego, con que me refiero a esto para que me entiendan, por ejemplo, si tu quieres pasarte un Assassin's Creed, un Metal Gear, The Last of Us, Halo, Uncharted, Call of Duty o cualquier otro videojuego, solo es cuestión de ponerse a jugar, pero en Sekiro ocupas aprender y entender mucho sus patrones, y si no eres muy hábil, ocupas mejorar los skills de tu personaje para que logres terminar el juego, a que me refiero con esto, miren, es como cuando yo jugué The Last of Us, la primera vez me lo pase en fácil y pues no batallé nada, solamente fue cuestión de seguir la historia, pero cuando lo puse en el modo más difícil fue otro videojuego, miren, para que me entienda, les explico en el siguiente gameplay como mejorar en Sekiro y hacer el juego un poco más sencillo, acompáñenme a ver este gameplay. Bueno gente, aquí les voy a demostrar cómo pueden hacer Sekiro más fácil, más accesible para toda esa gente que pide el modo fácil, es que mucha gente quiere ir por el juego ahí pasando, tirando, tirando sin subir al personaje, eso lo hacen los que son muy expertos para jugar, pero miren, se vienen aquí, después aquí pueden mejorar el personaje verdad, y aquí dice adquirir habilidades, si ustedes tienen todas estas habilidades, van a ser el juego más fácil, una de ellas que es muy importante es esta que dice aliento de vida luz, otorga la habilidad pasiva aliento de vida luz, recupera vitalidad al desestar un golpe mortal, los golpes mortales le dan al shinobi la oportunidad de respirar, un shinobi puede calmar el cuerpo y la mente controlando las respiraciones, incluso mientras mata, esto le permite seguir matando sin cesar, qué es lo que hace esto, si ustedes jugaron bloodbord o no jugaron ningún ningún juego de la saga souls, cuando a ti te bajan vida, tú puedes tomar esto y te llena la vida, pero hay otras formas para no malgastar eso y eso utilizarlo cuando realmente se ocupe, lo que nosotros vamos a hacer es, cada que encestemos un golpe, nos va a subir la barra de vida, ahorita van a ver, por ejemplo, ustedes cómo pueden obtener esos puntos de mejora, matando, uy, aquí buena, tienes que agarrar un lugar para la habilidad, por ejemplo, yo agarro este, suponiendo que yo agarro este, no, allá arriba se fíjate como tengo un punto de habilidad, ustedes van a agarrar así, un caminito siempre para estar subiendo a nivel, aquí vengo, otro, pareciera muy fácil, al principio no es tan fácil, o unos te van a bajar vida, pero miren, fíjense, ahora vamos subiendo los puntos de habilidad, ahora voy a dejar que este me pegue, bueno, está muy torpe, ahí está el lobo uno, no, voy a matar, es que los lobos casi no te bajan, miren, aquí voy a agarrar con otro, voy a dejar que este me pegue, fíjense cómo me va a bajar vida, ándale, deja avisarle, buena, ahí está, decía cómo me bajó, pero cuando yo le cesto un golpe así, me sube la vida, y eso evita que yo gaste los pomos para, para subir mi sangre, entonces eso hace más fácil al videojuego, más accesible, este videojuego nunca va a ser fácil, pero si ustedes tienen todas las mejoras del juego, como todo videojuego en el que tú requieras subir las habilidades de tu personaje, se va a ser más fácil, eso sí, vas a tener, vas a tener que, ay, perdón, no me la van a matar aquí, pero aquí por ejemplo yo iba a morir, y ahí obtengo un respiro, pero allá estos te bajan mucho, aquí lo tengo, miren, ahí ves su vez, puede que al final termine yo con la barra llena de sangre sin haber gastado ningún pomos, en este caso una poción, de estar casi muerto, fíjense cómo ya tengo la sangre, ¿no? de hecho aquí nunca me matan, pero en lo que estoy hablando y haciendo esto, miren, vamos, ¿vieron? ahí está, no más que estos sí son más peligrosos, miren, voy a tratar de no gastar ninguna, ninguna poción, ahí lo tengo, miren, casi estaba muerto y otra vez lo agarro, y así esto es más fácil, lo van a hacer más accesible, subiendo todas las habilidades, hasta ahorita no tengo todas las habilidades, hasta ahorita que estoy grabando el, este, lo que viene siendo pues un pequeño gameplay, o tutorial, como quieran llamarlo, miren, aquí ya voy a agarrar casi la mitad, ¿me fijan? no he gastado ninguna poción más que la que gasté mostrándoles al principio que todavía no me habían bajado vida, aquí otro, lo tengo, bueno, después te vienes por este, estos son muy torpes, nomás fallan el arco y, bien, puedes ir a matar a aquellos, y, uy, me quedo callado porque, y si requiere concentración, mira, ahí lo tengo, vamos a ver si este no me mata, ahí lo tengo ya acá, ahí lo tengo, y no me dejó conectarle, ok, ya lo conecté, ¿te fijan? más adelante tú puedes venir aquí, más adelante y seguir subiendo de nivel, sigues, o puedes descansar y van a volver a reaparecer todos aquellos que mataste y lo sigues intentando, lo repites muchas veces, aquí también tiene, mira, tú vas a saber hasta cuándo llegar, hasta cuándo llegar, si lo tienes, siempre vete primero por, por esto, los que están aquí son muy molestos, son los más débiles, pero cuando te, cuando te pegan uno, bajan mucho, y no es que te peguen uno, esos son un montón, espero no morir, eh, ahí lo tengo, no subes, no subes de nivel tan rápido, porque obviamente, pues, si no cualquier persona lo pasaría rápidamente a este videojuego, pero es entretenido y sirve que, que, ¿cómo se puede decir?, que dominas lo que es el, el combate aquí en Sekiro, miren, vienes por los de atrás, no corras, no corras, no corras, ¡corre! Nunca había corrido tanto, ok, 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 uy, me dio, pero son muy fáciles de matar, mira, mira, lo tenemos, corres así, lo esquivas, lo matas, buena, lo tienes, te fijan como no he gastado nada, y aparte vas agarrando monedas, las monedas también te sirven para mejorar al personaje, pues vienes con este, yo creo que aquí, más o menos, vamos a terminar, esto parece muy fuerte, pero no me hace esquivar, y no desesperarte, mira, lo de atrás, tengan cuidado con el de atrás, porque fue el que corrió, y te va, y ese es el que más daño me va a quedar, ahí te pego uno, y te pego otro, bueno, ahí lo puedes aprovechar, que vergüenza que me mate, porque siempre que lo intento nunca me ha matado, pero bueno, lo volvemos a intentar, no importa, nooo, pero bueno, resucitamos, resucitamos, y aquí lo agarras, lo agarras una, dos, sí, ya casi está, ya casi está, aquí lo agarras otra vez, esto es lo más vulnerable que queda, ahí, lo encestas, y otra vez te suben vida, y así es como vas a estar haciendo, y va, oh, te lo agarras, vamos, de verdad que, a mí casi nunca me matan en este, es bien raro que me maten, por eso lo agarro, porque es la zona que más domino, pero ahorita que estoy hablando, y haciendo lo que es el gameplay, ¿se fijaron? si no era así o por ese error, no me pasa nada, tengo mis niveles, y tengo mis monedas, te vienes aquí, otra vez, te regresas, te regresas donde está el escultor, bueno, la escultura, la escultor porque el escultor es otro, te regresas a donde está la escultura, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, te vienes por aquí, bajas otra vez, ya vamos a llegar, vamos a llegar, aquí está, lo que vas a hacer es, otra vez, descansar, ya que descansaste, nos vamos a esperar a que descanse, otra vez ya van a estar los enemigos, vuelves a hacer lo mismo, o viajas hasta donde estás al principio, te vienes otra vez, es repetir esto muchas veces, pero así son estos videojuegos, y la verdad, si no te gusta este tipo de mecánica, entonces hay que decir, que estos videojuegos no te van a gustar, mejor ni le busques, pero la verdad que es muy gratificante, una vez lo dominas, porque este estilo de combate, la verdad, por más que digan, estás a Assassin's Creed, pero cuando juegas un Assassin's Creed, no se nota el combate tan dinámico, como este, miren, y así, esto es una repetición, te puedes ir para acá, o te puedes ir para allá, como tú gustes, vamos para acá otra vez, obviamente, lo más lógico sería, ir para el otro lado, y después regresarte, hacer esto muchas veces, hasta subir de nivel, y así tener, todas las mejoras, este siempre les habla, en lo que les habla, aquí lo tienes, aquí lo tienes al otro, no matas, ya casi te llena la vida, aquí va a haber otros, una, miren como no, ya no he gastado nada, no he gastado ni una, absolutamente nada, y esto es mejor, el tiempo que vas a perder, estando muriendo, con un jefe, pues mejor lo pierdes, subiendo de nivel, y así cuando llegues con el jefe, vas a estar bien chetadito, miren, por eso la gente que dice, ay, solamente los mejores, se pasa en este videojuego, mentira, o sea, es un juego más difícil, que los normales, es verdad, y muy gratificante, muy bueno, pero, tampoco es que lo pase solamente Dios, miren, ahí está, vale, y aparte tenemos muchas monedas, esas monedas nos van a servir, después para mejorar, lo que es nuestra prótesis, y otro tipo de cosas, o comprar cosas, simplemente, así como de todo, miren, aquí, aprovechas, aquí te vienen más atrás, porque el de atrás, ya sabemos las gachas que nos hacen, siempre se va a venir, aquí siempre hay que mantener, este, aquí, ah, no, aquí hay que brincar, es fácil, yo ahorita perdí, porque de plano, y aún así, ahí queda, vulnerable, y ahí es donde lo agarra, lo agarra, si lo mata, vale, está muy, muy fácil, después vienes con este, este tiene que ser un golpe fuerte así, para romper la defensa, lo matas, no hay ninguna dificultad, este lo mismo, le rompe la defensa, lo matas, agarra a este, que fue el que corrió hace rato, lo matas, bien, sin gastar ni una poción, y otra vez repite lo mismo, lo mismo, hasta subir de niveles, hay unos que te piden 5 puntos, otros que te piden 3, lo importante es tener todas las mejoras, para cuando tú ya vayas, a combatir con un jefe, o misiones un poquito más difíciles, entonces tú ya vayas con, como con armas, por ejemplo, si yo no tuviera lo de subir de nivel, imagínate, fuera más difícil, me gastaría todas, todas, lo que son todas mis pociones, bueno, una vez descansan aquí, se vuelven a venir, van y matan a todos, y este es el cuento, que siempre tienen que estar repitiendo, y aquí va a ser más fácil, porque les van a llegar por atrás, aquí ya tienen uno gratis, como les digo, lo van a dominar, así como, hay cuenta que lo estoy jugando así, antes, me bajaron un montón de vida, y todavía, ¿verdad? Todavía me bajan mucha vida, pero miren, ya se me hace más sencillo, es bien raro que yo muera, eso sí, si llegas a morir dos veces, o sea, la primera te dejan resucitar, la primera te dejan resucitar, pero la segunda, te quitan, lo que son muchas monedas, y niveles, te quitan muchas monedas, entonces, hay que tratar de que, si ya moriste una vez, mejor día descansar, para que cuente otra vez, desde cero, te vienes otra vez, o matas, adiós, arrivederche, agarra sus monedas, te vienes con este muchacho, no descanses, estamos en plena guerra, un muchacho, no te quieras comparar, aquí lo tenemos, agarramos la moneda, nunca le de la espalda al rival, porque te ensarta, vámonos, atrás, que fijan, ya casi llego al nivel 3, empezamos con nivel 1, ¿no? Casi llegamos al nivel 3, aquí cambian, trótesis, 2, 3, agarramos, brincamos, y no le pudimos aceptar, no se entera que estuvimos ahí, lo matamos, otra vez, venimos aquí, lo matamos, se fijan, son muy torpes, miren, nos dan siempre la espalda, siempre nos van a dar la espalda, venimos hacia acá, aquí lo tenemos, lo tenemos, este ya va a ser el último, ¿y qué es lo que vamos a hacer? es ir otra vez a descansar, y que aparezcan todos, pues bueno gente, eso fue todo, espero les haya servido el gameplay, espero que con esto, hayan mejorado en Sekiro, si vistes el video y lo juegas, y mejoraste, gracias, a esto que tal vez no conocías, pues bueno, espero que me lo dejes ahí, en la caja de comentarios, para que, para servir, para ver si les sirvió a alguien, bueno gente, espero que este video les haya gustado, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!